Muchas gracias, buenos días a todas, a todos. Hoy presento una iniciativa que considero muy importante por el momento que está viviendo este país e incluye dos reformas, una a la ley de personas adultas mayores y una más a la ley federal para prevenir y erradicar, eliminar la discriminación. En México es un problema que el adulto mayor obtenga trabajo. Es más, las encuestas lo reflejan como una persona mayor de 35 años no encuentra trabajo. No porque le falte capacidad o no tenga habilidad, sino porque es una norma no escrita discriminatoria para los y las adultas mayores. Y es muy fácil ver cuando una empresa o las instituciones gubernamentales presentan una convocatoria para la contratación. Hay una serie de requisitos y hay uno particularmente que lo tienen casi todas las convocatorias que habla acerca de tal, tal, tal y no ser mayor de 35 años. No, pues tener 35 años es un niño o una niña, muy, muy joven. A propósito del día de la niña, por cierto, el día de hoy. Y entonces ese requisito, pues díganme ustedes quién lo va a poder cubrir y cuando se da la contratación, junto con la edad, empieza a decírselo una serie de cuestiones que tienen que ver con la no contratación de las personas mayores de 35 años. Luego, si corre con suerte y lo contratan, lo mandan a tareas menores, no de dirección ni de decisión. Y cuando revisamos las encuestas del Instituto Nacional del Empleo, del Instituto Nacional de Adultos Mayores, te das cuenta que la terminación de la relación de trabajo no tiene que ver con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, sino que tiene escondido ahí que es producto de la edad que tiene él o la adulta mayor. Entonces, a mí me parece que es una discriminación grande, importante, que tenemos que acabar con ellos. Hoy la expectativa de vida de los y las mexicanas ha crecido exponencialmente. Antes tener 50 años ya, o 60, era, además de la credencial del INAPAM, era ya estar listo para irte. Hoy, a los 60 años, la persona está plena en sus facultades, en sus habilidades, en sus capacidades. Hoy la gente se prepara permanentemente. Luego, entonces, creemos que es importante establecer en estos dos marcos jurídicos estas dos propuestas. Por eso, el propósito, el objetivo de esta reforma tiene que ver con terminar, ponerle punto final a estos actos discriminatorios que tienen, que son, de las que son víctimas, los y las adultas mayores. Y estamos proponiendo reformar la fracción quinta del artículo 5 de la Ley de Personas Adultas Mayores con la finalidad de establecer la igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo, jornadas laborales y salarios dignos que les permitan un ingreso propio y desempeñarse en forma productiva, así como recibir protección de las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de otros ordenamientos de carácter laboral. Y también estamos proponiendo reformar la fracción tercera de la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación con la finalidad de evitar que se condicionen, limitan o restrinjan las oportunidades de empleo, permanencia o ascenso laborales de acuerdo a lo que establece el párrafo quinto del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de forma particular, por lo que hace referencia a las personas adultas mayores. Para allá vamos, compañeros, para adultos mayores. Yo creo que es necesario establecer en la ley el respeto a un derecho tan importante como es el derecho al trabajo. Por su atención, muchas gracias.